En principio superior, si los play-offs acabaran hoy, de todas formas, la primera ronda en la que tendríamos, digo, los Memphis Grizzlies, porque todos somos de Memphis y de Utah, tendríamos desventaja de play-off, pero nos tocaría frente a los Lakers, digo, si acabara hoy. Ah, bueno, más fácil, los Lakers ya los hemos dado dos veces, ¿no? Hoy más que nunca, muchísimas gracias, Maldini, Ponseti, Paniagua, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a todos. Son las siete de la tarde, hacemos ronda informativa y en media hora empieza el fútbol de primera división. La ronda informativa de Carrusel Deportivo, acostúmbrate a lo bueno, de lunes a jueves, cupón diario de la once, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. Juega el cupón diario de la once, el cupón de la once, la ilusión se cumple. Abrimos ronda, segunda división en Huelva, Manolo. Tiempo de descanso en el nuevo estadio colombino, Recre 2, Getafe 0. Veintiséis y medio en el nuevo mirador, Algeciras 1, Alaves 1. Veintisiete minutos en el Teresa Rivero de Vallecas, partido de calidad para lo que se estila aquí, Rayo Vallecano 0, Leganés 0. Treinta y un minutos del primer tiempo en Valencia, Levante 1, Tenerife 0. A las ocho y media, Polideportivo, Giro, Ciudad de Murcia. Tenemos ya un partido en la Liga ACB, en Murcia, desde las siete de la tarde, Murcia Alicante, José Antonio. Vaya, agua. Pues enseguida volvemos por Murcia. El siguiente partido a las siete y media será el del líder, el Tau en Vitoria frente al Cajas a Fernando. Y también a las siete y media, el Palmesa Valencia recibe al Forum. En Valladolid, en Balomano, Ida en las semifinales de la Recopa, que está haciendo el Balomano Valladolid, Jota de la Fuente. Pues máxima igualdad en el marcador. Estamos en el minuto nueve de la segunda mitad. Balomano Valladolid, veintidós. Gorenny, Berenny, veintidós. Recuerden que está en marcha la segunda etapa del Rally de México, en la que es líder Loeb y está tercero. Sale tercero en esta etapa, Carlos Sainz a 29 segundos, porque han penalizado con 40 segundos al que ayer acabó como líder, Solberg. En cuanto termine la etapa, Don Martín nos contará cómo ha quedado esto. En hockey preolímpico, la final para Holanda, con un gol de oro en la prórroga. Por lo tanto, Holanda 2, España 1. Y en ciclismo, en la Tirreno Adriático, Bettini, que ha ganado la etapa, le quita el puesto de líder a Oscar Freire, el español. Y en la parís-niza, etapa para Binocuro, sigue líder Haskell. La ganda informativa de Carrosel Deportivo, con el cupón de la once de lunes a jueves el cupón diario, los viernes el cuponazo y el supercupón fin de semana. El cupón de la once, el que todos los días toca. Luis, llevas una semana sin moverte del sillón. Pero, ¿tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado? Además, tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus. Por lo menos, afeítate, que tienes a mi madre asustada. Es que estoy estasiado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus. Ahora, al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips, llévate Digital Plus con cuota de alta, 5 partidos y 5 películas de taquilla por solo 30 euros. Disfruta en casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus, lo mejor en televisión. Revive con As y Estrella Dan, las mejores películas de fútbol del cine español. Con una alineación única. Zamora, Fernando Fernández Gómez, Quincóces, Gorostiza, Kubala, Kasen y por supuesto Di Stéfano. Una colección exclusiva remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, la batalla del domingo con Alfredo Di Stéfano. Por solo 5,95 euros, As, nuevos tiempos, nuevas reglas. Jornada 28 en primera división arranca en 27 minutos. Mañana, a pesar de que hay elecciones, también hay fútbol. Canal Plus dará el Celta Valencia, decisivo para arriba y para abajo. En el Celta Antica ha dejado fuera a Wagner y a Contreras, porque ha dicho textualmente que necesita gente dispuesta a sacar esto adelante. Y además están lesionados Lucen, Silviño y Juanfran. Así que el chaval Israel de la cantera va a ser el lateral izquierdo. En el Valencia también hay ausencias. Sancionado Ayala y además lesionados Aymar, Fabio Aurelio y Jorge López. O sea, hay muchas ausencias mañana en el partido del Plus. Antes, a las 7 de la tarde, se jugará el Murcia-Barcelona. Novedad en el Murcia, otro chaval del filial que convoca Tosiac. Un central de 20 años que se llama Juan Antonio Zamora. Y en el Barça parece que solo habrá una novedad respecto a Glasgow. Es Davis por Mota en el centro del campo. Todo lo demás de mañana se juega a las 5 de la tarde. Mallorca-Depor. Ramis y Niño parece que van a ser por primera vez los centrales. En el Depor un montón de ausencias. Luque, Romero, Fran, Naibet por problemas físicos. Y Mauro Silva sancionado. Betis Osasuna. Víctor recupera a Varela y Alembo, pero pierde a Rivas por sanción. Y Aguirre parece que va a repetir la ligación de Osasuna de la pasada jornada. Villarreal-Albacete baja por lesión a Rua Barrena y Josico, que se fastidió contra la Roma el otro día. Y en el Albacete, Ferrando no puede contar con dos cedidos del Villarreal, que son Aranda el delantero y Unai el central. 5 de la tarde también Málaga-Atlético de Bilbao. Juanito, el central, baja por lesión. Y Duda y Romero, dos centrocampistas, por sanción. En el Atlético vuelve Gurpegui a ser titular. 5 de la tarde Valladolid-Sevilla. Se quedan fuera por lesión en el Valladolid Marcos y Ziric por sanción del club. Julio César, que sigue apartado. Y Bacarí, el que han fichado, el gran turn que han fichado para la delantera, todavía no ha llegado el pase internacional, así que no está en la lista. Lesionado en el Sevilla sigue Darío Silva y vuelve a Antoñito tras su sanción, aunque a lo mejor siguen de titulares Hornos y Carritos. Bueno, que Carritos se gana un puesto de titular a lo mejor, porque el otro día salió y chufó dos goles. Por último, español Racing de Santander, con el español que sigue en plena escalada y con dos lesionados en esta ocasión, Alex Fernández y Jordi Cruyff. Bodipo, sancionado en el Racing, su sustituto natural de delantero centro es Javi Guerrero, que era Duda, pero finalmente va a jugar. Todo eso será mañana. Hoy, a las nueve y media, en Autonómicas y la dos, el Real Sociedad Atlético de Madrid, y en tan solo veinticinco minutos, nuestro primer partido de la jornada, la revisión de la Copa que viene el miércoles. Partido de la jornada, Carrosel Deportivo, los aficionados esperan el partido de la jornada. Y ya está aquí, los profesionales del transporte esperaban el nuevo Renault Master, y también está aquí, nuevo Renault Master, entre profesionales. Y para vivir el Real Madrid, Zaragoza, María Bretones, Antonio Romero y Manolo Lama. Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Pepe Domingo Castaño, buenas tardes a todos los oyentes del Carrosel Deportivo de la Cadena SER. Apenas quedan veinticuatro minutos para que ruede el balón. Apenas quedan veinticuatro minutos para que vuelva el fútbol. Aquí, en la capital de España, en ese partido entre el Real Madrid y el Zaragoza, dos equipos que volverán a verse el próximo miércoles en la final de Copa. Antes del aspecto deportivo, porque tanto el Madrid como el Zaragoza, ahora mismo están calentando sobre el terreno del juego, queremos tener una sensación de la grada, una sensación del Estadio Bernabéu. A estas horas hay todavía poca gente, pero María Bretones, tú ha estado fuera del Estadio. ¿Cómo va a estar hoy el Bernabéu? Muy buenas. Muy buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Carrosel. Yo lo calificaría como una tranquilidad extraña. Yo ahora mismo estoy debajo de esos dos grandes... Bueno, yo no sé, perdona, si os pasa a vosotros. A mí, desde luego el jueves, pero incluso hoy, yo creo que Madrid es una ciudad más silenciosa. No sé si es que lo miro yo con una mirada especial, pero, por ejemplo, el jueves, yo que he nacido y he vivido en el barrio de Embajadores y fui a ver a mi madre, que sigue viviendo allí, parecía un domingo de agosto. O sea, no había ni gente ni ruido en las calles. Yo aquí me he tenido que mover mucho por Madrid, he tenido que ir a dos sitios cruzando prácticamente lo que es el centro de Madrid. Había menos coches, había menos gente, y yo creo que hasta... Y hasta en los atascos... Sí, hasta no se pitaba, no se pitaba. La gente se abría el semáforo y aquí siempre hay la manía de estar el semáforo en verde, ya te están pitando, la gente no pitaba. Incluso la gente que caminaba por la calle, que Madrid, como casi todas las ciudades de España, es una ciudad que habla la gente por la calle, que es a lo mejor lo que nos distingue de los demás. Es ruidosa, sí, sí. Sí, pues hoy yo sí que veía que la gente estaba callada. Y por eso le preguntaba a María que cómo está el campo, porque el campo ahora mismo tiene poca gente, pero no sé si es que hay mucha afuera, María. Hay fuera, hay fuera. Lo que pasa, Manolo, que es un murmullo extraño, es un murmullo de que hay mucha gente, pero que no hay muchas ganas de diversión. No creo que nadie de los que veo pasar ahora mismo por esta calle Padre de la Mía se pueda olvidar jamás de lo que vio el pasado día 11. Y parece que aún es muy difícil olvidarlo. Veo crespones, muchas de las solapas de los aficionados que han venido hoy aquí. Como te decía, estoy debajo de esos grandes lazos negros que presiden ese Bernabéu, las banderas a media hasta. Y a mí me da la impresión de que hoy no hay muchas ganas de ver fútbol. Quizás sea el opio del pueblo, quizás sirva para olvidarse un poco, aunque sea una hora y media. Pero la gente no quiere olvidar, de hecho, hay una pancarta preparada enorme, una bandera de España, que se va posteriormente a desplegar con un crespón negro y un lema España contra el terrorismo. A partir de ahí, cientos de pancartas anónimas contra todo lo que hemos visto, contra ese horror que hemos vivido. Y en un estadio que, como te digo, Manolo, noto algo extraño. Todo el mundo, incluso los de seguridad, me dicen, es una tranquilidad que me preocupa, que noto algo raro. Pero no, las fuerzas de seguridad también han hecho una medida especial de mirar todas las mochilas de la gente que va entrando. Yo no sé, a lo mejor, si es psicosis. Nadie puede pensar que aquí vaya a pasar nada, ¿no? A mí casi me parece una medida normal, ¿eh? Sí, pero es un poco psicótica, ¿no? Porque parece mentira, no te puedes imaginar que vuelva a pasar. Pero bueno, por si acaso, nos decía antes Julio Zendal, el jefe de seguridad del Real Madrid, que hay una docena de hombres en todas las puertas mirando las mochilas de todas las personas que entran. Claro, pero tú fíjate, por ejemplo, en Nueva York, después del 11 de septiembre, la gente ni salía a la calle del miedo. Y yo creo que ayer todas las ciudades españolas, es que lo vi en televisión, en todas las ciudades españolas había casi la mitad de la población de cada ciudad, y a veces en algunas más, en la calle, y especialmente Madrid. Yo creo que ha demostrado que no hay miedo, que no hay... Porque es tristeza. O por lo menos hay valor. Hay tristeza. Se va a la calle. Y yo quiero resaltar otra vez, pues eso, que hoy hay deportistas que probablemente, contra su opinión, y la mía es también contraria a que se disputara esta jornada, se van a vestir de corto y van a saltar a jugar al fútbol como si su trabajo fuera importante. Y nosotros estamos aquí haciendo carrusel como si esto fuera hoy muy importante. Y la gente va a ir al campo como si el apoyo al público fuera importante. Todos sabemos que no, que esto es solo fútbol, que es deporte, que es una cosa inocente, y yo creo que ganas de diversión sí que no hay, como decía María, pero a lo mejor sí tenemos cierta necesidad de distracción un poco todos. Yo ayer por la noche ya estaba tan saturado de ver imágenes de esto, que me puse a ver una película, ni me enteré de la película, no sé ni lo que estoy viendo, pero ya no quería ver más de tanta tensión y de tantas lágrimas y de tanta mala leche acumulada. Paco, perdóname porque acaba de llegar el presidente del Zaragoza, don Alfonso Solán, solamente una pregunta. Yo no sé si usted venía ayer con el equipo, en ese tren que llegó a Natocha. No, vine ahí por la mañana. ¿Y ha hablado con los jugadores la impresión que les causó esa estación después de todo lo que habían visto en la televisión? No, a los jugadores no les he preguntado nada. Ellos estaban concentrados hoy al mediodía y lo importante en ese momento es no despistarles a pesar de que quizás hubiese habido curiosidad, pero haber conocido el estado de ánima, haberse incorporado a Natocha, pero no les he preguntado nada. Sí dejaron Ramos de Flores, donde se produjo el atentado de Atocha, incluso fueron en metro hacia el hotel de concentración porque con la manifestación era imposible. A lo mejor incluso les apetecía estar en la manifestación. Seguro, lo que pasa es que ellos, aparte de ser futbolistas como usted, es periodista, yo tengo mi actividad profesional y en este momento el presidente del Zaragoza tiene su corazoncito y por supuesto que en este foro interno, ayer todos estábamos con Madrid y con esas familias y amigos de las víctimas que por desgracia han tenido que sufrir lo que han sufrido. Paco, te escucha ya el presidente del Zaragoza. Hola presidente, estas cosas nunca tienen nada bueno, pero si algo bueno tiene el momento después de una tragedia es que sacan el mejor lado de las personas, el lado más humano de las personas. Por ejemplo, a mí me impactó ver la donación de sangre en las redes de Madrid o en las de Barcelona y hoy, por ejemplo, me ha llenado de... Es que no se puede decir alegría, no sé cómo decirlo. El enterarme que el Zaragoza, según llegó a Madrid, llamó, me parece que Jerónimo Suárez, que es un alto banderario del Zaragoza, uno por uno a todos los medios de comunicación y les dijo, queréis venir y que tomemos algo mañana por la mañana para saber cómo estáis y si os puede ayudar en algo. Me parece que todo el mundo intenta sacar lo mejor de sí mismo después de una tragedia así, ¿verdad? Sí, lo malo es que hay que esperar a ese momento de tragedia. Yo creo que lo importante del ser humano es que saquemos esa sensibilidad que todos tenemos dentro sin esperar a momentos trágicos como ese, sino en el día a día. Por la mañana cuando salimos de casa para ir a trabajar, cuando vamos con el coche y hay un atasco y alguien se cruza y no discutiendo y no gritando, etcétera, etcétera. Ese es lo importante, no esperar a actos como ayer. Cuando hay grandes desastres todos nos volcamos. El problema es como la convivencia familiar, ¿no? El día a día, ese goteo a goteo que es cuando hay que demostrar realmente que somos seres humanos y que con los congéneres que nos movemos cada día pues podemos vivir y no hay por qué ver el lado negativo del ser humano. Y es verdad, no por ese motivo nosotros que tenemos interés hoy estar con los medios de comunicación acreditados en Madrid o al menos con una inmensa mayoría de ellos, no por lo que ha acontecido realmente antes de ayer, sino porque hacía dos años que no veníamos en la gran ciudad, hacía dos años que no veníamos a competir con el Real Madrid y teníamos ese deseo y por otro lado esa obligación también de ponernos a su disposición máxima cuando en esta ocasión coincide que dentro de tres días vamos a estar enfrentándonos al gran Real Madrid, que es el equipo, sin desmerecer otros, tan seguido en la capital de España. Pues presidente, muchísimas gracias por ese detalle y por su amabilidad. De nada a vosotros, muchas gracias. Se vea un buen partido que a lo mejor nos sirve a todos un poquito para distraernos. María, desde tu posición en el palco, ¿algo más? Paco, perdóname, es que solamente quería recordarte dos cosas. Una, que la familia madridista también ha perdido a dos personas en ese tren. Florencio Brasero, que era tesorero de la Peña Rivas Covibar, y Nieves García, esposa del exjuvenil del Real Madrid, murieron en los atentados del otro día. Por tanto, la familia madridista, como decía el presidente del Real Madrid, está de luto. Y otro detalle, el Real Madrid, aunque todavía no es oficial, suspenderá cualquier acto de celebración si gana la Copa del Rey el próximo miércoles. No va a haber cibeles, no va a haber cena oficial, no va a haber absolutamente nada para, no sé, un poco apoyar a las víctimas, no consideran que es el momento, que no hay nada que celebrar. Parece absolutamente lógico. Voy a saludar ya a Poli Rincón. Solo un detalle, Paco. Estamos metidos en esto, y como tú bien has dicho, lo primero que tenemos que informar es a la gente de qué va a ser este partido. Este partido tiene muchísimas novedades deportivas. No te lo imaginas, sobre todo, la alineación del Real Madrid, porque Antonio Romero... No, te iba a decir, primero voy a... Solo por cerrar este asunto, le quería preguntar a Poli y a Juan Señor una cosa, y ya vamos con Antonio, que el hombre le va a pasar lo que me ha pasado a mí al principio. Se va a sentir un poco ridículo diciendo novedades, tal, como si fuera una cosa importante. Pero bueno, Poli, Sevilla. Hola, buenas tardes. Y Juan Señor Zaragoza. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. Yo digo que tiene hoy el mismo mérito el aficionado que va al campo, como el periodista que le toca informar, como el futbolista que hoy le tocará saltar y estará diciendo, qué hay aquí vestido de corto, ¿no? No sé si a vosotros alguna vez os tocó la desgracia de jugar después de una tragedia. A mí no, gracias a Dios, a mí no. Lo que sí te puedo decir es que por no darle la razón a estos asesinos, he venido hoy aquí, pero la verdad es que me ha costado la misma vida venir, porque tú sabes que yo estaba en Madrid el otro día, tú sabes que tuve la suerte de cambiar el horario del tren que yo tenía para venir. Por Ringo tenía AVE... A las 8 de la mañana. ...y Sevilla a las 8 y luego cambió para las 12. Y tuve que pasar por allí, por desgracia, y tuve que ver, me imagino que nada comparado con lo que vio la gente que lo pudo vivir en directo, por desgracia, pero la verdad es que me ha costado la misma vida, Paco, venir hoy aquí. Te lo digo sinceramente con el corazón y tú me conoces. Juan. Sí, a mí tampoco. Afortunadamente no me ha tocado vivir esto, pero sí te puedo decir que el jueves a las 8 de la mañana yo estaba, no en la estación de Atocha, estaba en la estación de Chamartín, camino de Salamanca para una ponencia de la universidad y se tuvo que posponer, además, es decir... Gol del Alavés. Un segundito nada, que tenemos un gol en el segundo ahí. ¡Hay gol en Algeciras, Jesús! Gol del Deportivo Alavés. La jugada por banda izquierda de De Lucas, que bate por bajo a Iñaki en el 42, coloca el 1-2 en el marcador. Minuto 42 de juego, primera mitad, en el nuevo mirador, Algeciras 1, Alavés 2, marcó De Lucas. Perdona, Juan, decías. Sí, no, que bueno, que no me tocaba a mí, porque yo estaba en la estación de Chamartín y en la de Atocha, porque me tocaba salir con el tren a las 9 menos 4 de la mañana. Pero la cuestión es que por muchísima tristeza que tengamos, yo digo que estos cobardes que necesitan la cobertura, que necesitan hacer estas atrocidades y que no tienen narices ni huevos amando mal y pronto de presentarse, porque no tienen ninguna razón, pues tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que hacer el esfuerzo para seguir adelante y nos cuesta a todos, indudablemente. Pero yo creo que el darles o el quitarles absolutamente la razón que sabemos que no la tienen es siguiendo adelante aunque sea con ese fondo de tristeza. Yo he dicho que no quiero hablar más de ese asunto porque odio tanto que odio a Al Qaeda, odio a ETA, no tengo ningún sentimiento cristiano, la verdad. Que Dios me perdone no debo ser muy buena persona, yo los odio. Entonces no quiero decir nada porque es echar más gasolina al fuego. Antonio Romero, el hombre está abajo con las novedades deportivas porque supongo que estas alineaciones de hoy no se parecerán en mucho a las que viviremos dentro de cuatro días en la final de la Copa del Rey en Montjuic, ¿no? Hola, buenas tardes Paco, buenas tardes a todos los estudiantes del Carrosol Deportivo, por lo menos en lo que se refiere al Real Madrid no se van a parecer prácticamente nada y no se van a parecer nada porque lo que podría haber sido una de las noticias de la mañana en cuanto al fútbol, en cuanto al deporte es que Raúl no ha superado la prueba de esta mañana en el tobillo, se ha quedado fuera de la lista de convocados, prácticamente ha pasado desapercibido, ha tenido que llamar Carlos Queiroz al joven soldado, soldado va a estar en el banquillo y Raúl lo va a ver en el palco de jugadores. Fíjate, yo me estoy enterando ahora, o sea, hay noticias de esta mañana y estamos todos tan pendientes de lo otro. Bueno, es noticia de esta mañana, Paco, de la que los micrófonos inalámbricos de las diferentes emisoras de radio, los periodistas que seguimos habitualmente la información del Real Madrid, normalmente, pues a eso de la una del mediodía, pues prácticamente todos y si no alguno por lo menos se podría haber enterado. Hoy te daba hasta casi vergüenza molestar a los futbolistas del Real Madrid, que prácticamente todos estaban de acuerdo en que no se jugara hoy el partido, para preguntarle, ¿vas a jugar? Ha dado la charla técnica a Carlos Queiroz, al doctor Juan Carlos Hernández, ¿cómo está el tobillo de Raúl? Son preguntas que seguramente y respetando mucho la capacidad de los oyentes y seguro que lo van a entender, seguramente son preguntas que no venían a cuento y que prácticamente ninguno teníamos las ganas ni la fuerza moral de hacerlas. Por eso ahora nos enteramos de que Raúl se ha quedado fuera de la lista de convocados, que va a haber el partido en el palco de jugadores y que el Real Madrid va a jugar con Iker Casillas en la portería, con Salgado, Pavón, Raúl Bravo, Roberto Carlos, es decir, descansa Iván Elguera, con el Cuchu, Cambiaso y David Beckham como pareja de medio centro, es decir, descansa Guti, con Juanfran en banda derecha, dejan el banquillo al portugués Luis Figo, con Zidane enganche, con Solán en la izquierda y con Javi Portillo en la punta de ataque. O sea, descansan un montón, descansan Elguera, Guti y Figo, más Raúl que no es que descanse, sino que es que no está bien. No está bien, no se lo ha querido forzar ni siquiera para estar en el banquillo, pero va a estar el miércoles con total seguridad en la final de la Copa del Rey. Me cuentan que ya no lo tiene casi nada seguro, por no decir prácticamente descartado, el brasileño Ronaldo. Desde ayer está en Brasil con uno de los fisioterapeutas del club, concretamente con Juan Muro, y vamos a ver, va a volver el martes por la mañana y en principio Ronaldo, yo no sé si decir casi descartado, pero sí que lo tiene muy difícil para jugar la final de Copa del Rey del próximo miércoles. Si te parece, en el Zaragoza va a jugar Lainez en la portería, también línea de cuatro atrás con cuartero Rebosio, Milito, Toledo, doble pareja de medio centro con Poncio y Movilla, Galetti en la derecha, Cani en la izquierda y Villa y Dani en la punta de ataque. Me decía Heriberto Frade, que estaba esta mañana en el hotel de concentración del Zaragoza, que tiene un fuerte constipado y unas décimas de fiebre el argentino Milito, pero evidentemente ha querido volver al Bernabéu y ha querido estar en el once titular, aunque Milito, el argentino, juega tocado. Además, Paco, yo creo que después de que Romero ha relatado las alineaciones del Real Madrid y el Zaragoza, esto demuestra que a lo mejor el partido hoy le interesa mucho más al Zaragoza que al Madrid. Te iba a decir que en el Zaragoza sale con todo, Álvaro le falta, pero Álvaro porque está sancionado, no porque no... Álvaro está sancionado. Porque Víctor le dijo el otro día, sácate a Marilla, que lo que quiero es que estés contra el español. Contra el español, claro, un Zaragoza español que suena a que si gana el Zaragoza se despega. Y al único que en teoría le podrían guardar un poquito que ha estado tocado sabio, pero que está en el banquillo, pero hay que decir que, bueno, que Cani y Galetti estaban últimamente titulares. Sí, sí, no, no. O sea, que en realidad descansa Álvaro. Claro, el Madrid está pensando que hoy son tres puntos, pero que lo del miércoles es un título y el Zaragoza está pensando que los tres puntos de hoy son salvación y que lo del miércoles es solo la guinda del pastel. Bueno, pues enseguida vuelvo con todos vosotros porque tenemos ya descansos de segunda división. Presentado queda el partido que arranca nueve minutos en el Bernabéu. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. Renault Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que... Renault le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Terrassa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales. ¡Mete un burrito! Un burrito rey siempre viene bien un burrito rey donde, como, cuando, con quien quieras. Cualquier momento es bueno para disfrutar de la calidad, del aroma, del sabor de los puritos más populares de España. Burrito rey, Bocú de Ye, mucho juego, Burrito rey. Tenemos descanso de segunda división en Algeciras, Jesús. Acabó la primera mitad con el resultado de Algeciras 1. A la vez 2, se adelantó el conjunto local a los 7 minutos gracias a un cabezazo de Jorge Zafra. En el 11 era Buco el que anotaba el 1-1, el 1-2 de De Lucas. En el 42 con este marcador, el Algeciras estaría más y cabe en segunda B, el conjunto victoriano. Por cierto, Palermo está en el banquillo, se acercarían los puestos de ascenso a la Liga de las Estrellas. La verdad que entre tanta noticia triste, han pasado a desapercibidas las noticias de fichajes y eso, bueno, Palermo se ha ido del Betis, cedido, bueno, vendido ya al Alaves. Descanso del derbi madrileño en segunda en Vallecas, Herí. Descanso en Vallecas, partido de bastante calidad, ya digo, para lo que se suele estilar aquí los futbolistas que buscan el toque, que buscan las combinaciones. 0-0 en el marcador entre Rayo y Leganés y ojo porque Leganés juega con un hombre menos desde el minuto 40 de esta primera parte por expulsión de Mustafa. Oye, por cierto, en el Bernabéu Manolo está lloviendo porque he visto en Real Madrid Televisión unas imágenes que parecía que estaba lloviendo, ¿no? Pues yo ahora mismo creo que no. Chispea un poco, ¿eh, Paco? Está chispeando amenaza lluvia, pero lo que sea llover, llover, yo creo que no. Sí, un poquito, ahora que lo veo ahí en la luz como dice María, está chispeando muy suavecito, pero bueno, sí, está empezando a caer porque la gente también empieza a abrir los paraguas, ¿eh? Ayer una de las gritos que escuchamos en la manifestación era que no estaba lloviendo sino que Madrid estaba lloviendo. Cuéntatelas siete minutos para que empiece el partido del Bernabéu. Allá tú, ¿eh? Allá tú, si no te has abonado a Digital Plus, como no te abones, lo veo mal, ¿eh? Te vas a perder muchas cosas. Te vas a perder, por ejemplo, mañana el Celta Valencia en exclusiva en Canal Plus. Te vas a perder la Champions League, los cuartos de final, Real Madrid, Mónaco y Deportivo de la Coruña Milán. Y te vas a perder las películas y te vas a perder un montón de cosas porque no te abonas a Digital Plus. 30 euros, cuota de alta y la antena a instalación gratis. ¿Qué dices? ¿Qué es caro? ¿Qué va a ser caro? Para Ingelmo será caro. Como siempre ves. Ya no tienes excusas para abonarte a Digital Plus. Ahora cuota de alta a mitad de precio, antena a instalación gratis. Y además, te regalamos el próximo Real Madrid-Barcelona en taquilla. Abónate. Llama al 902-170-902. Digital Plus. Más que una televisión. ¿Ya te has abonado, Ingelmo? ¿Te has convencido tu mujer? ¡Qué alegría! ¡Vámonos, Ingelmo! ¡Ingelmo, Ingelmo, Ingelmo! Ya está nuestro árbitro Murcia. Hola, José Francisco. El árbitro más famoso de esta jornada. José Francisco, ¿estás ahí, no? Sí, sí, aquí estoy, Paco. Es Fernández Cinojosa que está pitando el Algeciras a la vez y que en el minuto de silencio antes de empezar el partido ha roto a llorar. Y me estaba contando, Jorge, y ahora mismo por qué lloraba. Porque en el atentado perdió a un amigo suyo, a un señor... ¿En el atentado de aquí? En el atentado, en el atentado de Madrid. Sí, él es madrileño, Fernández Cinojosa es madrileño y en el atentado falleció el hermano de un árbitro que era amigo de Fernández Cinojosa y, bueno, él también lo era. Antes de la porra del jamón, se lo preguntó antes a Maldini, ¿Polo y Rincón y Manolo Lama han visto y la gaceta de los por? Sí. Te he oído, te he oído antes cuando venía en el coche. ¿Y qué os parece? Repito, titular en plena portada Real Madrid y Chelsea detrás de Ancelotti. Te vas luego a ver la información de Andrea Schianchi en la página 4 y vuelve a titular lo mismo. Real y Chelsea detrás de Ancelotti. Pues del Chelsea me lo creo, del Madrid, ¿no? Yo también. Y dice que, concretamente sobre lo del Real Madrid, dice que un emisario del Madrid, que esto muchas veces es un intermediario que va y dice, mira, tengo la posibilidad de llevarte al Madrid y a lo mejor no tiene ninguna posibilidad ni ha hablado con el Madrid, pero luego, si a Celotti le dice que sí, entonces llama al Madrid y dice, tengo a Ancelotti, ¿lo queréis? Por si falla a Queiroz y que se la pega en el tramo final. El caso es que, parece que todo ha salido porque Atasotti, que es su segundo, le preguntó si se vendría a entrenar a España y le dijo que no. Y le dijo que no. Yo no me lo creo. A pesar de entrenarse a Costa Curta que todavía está jugando pero el año que viene lo deja. Yo que el Madrid se ponga tal como está ahora mismo pudiendo ganar la Copa del Rey, pudiendo ganar la Liga Campeones, pudiendo ganar la Liga, me parece un absurdo y querer desestabilizar ahora mismo una situación que es lo más favorable intermediario por ahí que esté utilizando el nombre de Madrid. Del Chelsea sí te puedes creer cualquier cosa porque Abrahamovi ya sabemos que está intentando por todos los medios hacer un montón de cosas, evidentemente, porque aparte que con todo el dinero que se ha gastado el equipo que tiene tampoco es una cosa del mundo. llevan diciendo que tiene fichado a Eriksson en el sueco que actualmente dirige a Inglaterra desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿tú Lama tampoco te lo crees? No, no, no. Del Chelsea me lo creo todo. Del Madrid no es que me creo. Es que ahora mismo te puedo asegurar que el Madrid no entra en contacto con ningún entrenador para la próxima temporada. Que yo creo que ni se lo están planteando. En fin, 7, 26, 6 y 26 en Canarias. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. En Barcelona, el Real Madrid buscará la Copa del Rey y los aficionados buscarán entradas para la final porque del viaje ya se ocupa Alcon Viajes. Avión, ida y vuelta, incluido traslado al estadio 200 euros. Autocar de lujo, ida y vuelta, 45 euros. Alcon Viajes. 902-300-600. Radio Madrid. Cadena Ser. Este sábado en La Salud en la Ser entérate de los beneficios de las plantas medicinales y conoce cuáles son los riesgos de consumirlas junto a otros medicamentos sin consultar con tu médico o farmacéutico. La Salud en la Ser. Todos los sábados a las 4 y media de la tarde y también a las 4 y media de la madrugada. Con Paloma Delgado y la colaboración de contenidos. Cadena Ser. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Radio Madrid. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. Vamos a hacer la porra del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Bueno, Real Madrid-Zaragoza, Manolo. 2-1. 2-1. Tú siempre dices 2-1. No, no, si quieres cambio Paco. No, 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 lo que quieras. Sí, cambio. Real Madrid-Zaragoza-1. 3-1. En el instante salen Pepe, los dos equipos con una bancarta grandísima, blanca, un crezón negro en el centro. De la mano los jugadores del Real Madrid con su capitán Roberto Carlos a la cabeza y cuartero el capitán del conjunto. Y todo el Bernabéu Paco, absolutamente ahora todo el Bernabéu puesto en pie dando una ovación atronadora que si te parece la escuchamos. Y todos con brazaretes negros, los jugadores de los dos equipos. Y decenas de banderas españolas con crezones negros ahora mismo ondeando en este estado de Santiago Bernabéu. Bueno, hemos visto que el primer partido que se ha jugado en la comunidad afectada de Madrid, en Vallecas en concreto ha roto con gritos de asesinos, asesinos. Y supongo que en el Bernabéu el minuto de silencio al que yo creo que debemos asistir. Se va a guardar ahora mismo justo cuando se extiende también una gran bandera de España con un crezón negro en el fondo sur. El colegiado del partido. Acaba de indicar que durante 60 segundos Puente de Leira y todo el Bernabéu guardaremos silencio. El señor unterscheidó los archivos en el refuses en la muerte el intestino y el furtivo el apoyo uar Más de deadly Coreana Nere en Higmo un în inter ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Señales olares de las siete y media, el Bernabéu dirrumpe en un aplauso en homenaje a las víctimas del atentado terrorista, cuyo recuento va por 200 muertos, ya saben. Gritos aislados de cobardes, de asesinos y de hijos de puta, se han escuchado, y un ¡Viva España! que sí ha sido respondido por más gente. Esta es la ovación del Bernabéu. Transmite la SER desde el Bernabéu en el inicio del partido Real Madrid-Zaragoza. Real Madrid-Zaragoza también, por cierto, se volcó, ¿y de qué manera? Desde el primer momento, con manifestaciones de apoyo y de seguridad con Madrid. Y creo que estamos hablando de una entrada espectacular, ¿eh? No, te diría, Paco, que prácticamente podemos decir que hay casi lleno en el Bernabéu, ¿eh? O sea, 80.000 personas. Y no sabes lo difícil que va a tener que ser jugar el partido este. No te lo puedes imaginar. Bueno, por cierto, está aquí Javier Casal con noticias de última hora. Vamos a cerrar las apuestas del jamón y seguimos. A ver, María, Real Madrid-Zaragoza. 3-1. 3-1. Poli. 1-0. 1-0. Señor. 2-2. 2-2. José Francisco. 2-1. 2-1. Paco. 1-1. 1-1. Y yo 3-0. Y un oyente de Carrusel Deportivo va a ganar hoy nuestro gran premio de los sábados, un jamón guijuelo. ¿Cómo? Escuchando a Carrusel haremos una pregunta y el primero que la conteste acertadamente gana un jamón guijuelo único en el mundo. 7-31 antes de la ronda informativa. Javier Casal, informativos de la SER, muy buenas. ¿Qué tal Paco? Tenemos una noticia de última hora. Para las 8 en punto de esta tarde se ha anunciado la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Aceves, en la sede del ministerio. Es una comparecencia que tendrá lugar, por tanto, dentro de menos de media hora y que vamos a ofrecer en directo aquí a través de la antena de la cadena SER. Como decimos, 8 en punto de la tarde, nueva comparecencia de Ángel Aceves. Además, vamos a volver a la calle Génova, donde unas 4.000 personas convocadas a través de mensajes a móviles se manifiestan a esta hora contra el gobierno. Hace unos minutos se han producido algunos momentos de cierta tensión. Desde allí, informa Javier Torres. La calle Génova está cortada desde Alonso Martínez y Colón. Un helicóptero sobrevuela esta manifestación. Antes de votar, queremos la verdad, no estamos todos, faltan 200. Ya lo saben en Europa, mentirosos. No se cansan, son cerca de 4.000, 5.000 personas. La gente continúa llegando aquí. Un responsable de los antidisturbios hablaba con un compañero. Tenemos un cordón y no vamos a dar ni un paso atrás, le decía, aunque los ánimos están tranquilos. La planta segunda de la sede del PP con las luces encendidas. El resto ha apagado. Esto de Madrid, problemas también en Pamplona, donde esta mañana un policía nacional que no estaba de servicio mató de un disparo a un comerciante que se negó a poner un crespón negro en su tienda. Los enfrentamientos se han trasladado ahora mismo a la zona del tanatorio de Pamplona. Usué Martínez de Zúñiga, ¿qué está pasando? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente en Pamplona la tarde está siendo revuelta, muy revuelta, diría yo, en estos momentos. Continúan los altercados a causa del asesinato de ese señor que fallecía este mediodía en Pamplona. Y en estos momentos se estaban produciendo fuertes cargas policiales en el barrio de San Juan, en los aledaños del tanatorio Hidache, donde se encuentra la persona que ha fallecido al mediodía. Y nos ha informado hace poco de que en estos momentos incluso hay gente que por seguridad no puede salir de sus casas. Pues esta es la última hora, Paco. Recordemos, a las 8 en punto de la tarde, nueva comparecencia del ministro del Interior, Ángel Aceves. A ver si tenemos más datos y vamos acercándonos a la verdad de quiénes son los culpables. 7 y 33, ya les hemos dicho que iba a ser una tarde salpicada permanentemente con alusiones a los atentados de Madrid y que nos iba a ser difícil andar recuperando el tono habitual de Carrusel Deportivo. Lo vamos intentando. Vamos a situar los marcadores. Ronda informativa. ¡Ahí va! La ronda informativa de Carrusel Deportivo. Con el cupón diario de la ONCE. De lunes a jueves, 33.000 euros al cupón. Y un superpremio de 300.000 euros. Cupón diario de la ONCE. ¡La ilusión se cumple! ¡Abrimos ronda! Primera división en Madrid, Manalo. En Madrid, dos minutos de partido. Primera parte, Real Madrid cero, Zaragoza cero. Pasamos a la segunda división. Abrimos ronda en Huelva, Manalo. Minuto 30 de la segunda mitad, Recre 2, Getafe cero. Aún no ha comenzado la segunda parte en Algeciras. Al descanso, Algeciras 1, Deportivo a la vez, 2. También tiempo de descanso en el Teresa Rivero de Vallecas, al que hemos llegado con el marcador de Rayo Vallecano cero, Leganés cero. En Valencia, tres minutos ya del segundo tiempo, Levante 1, Tenerife cero. A las ocho y media, Poli Ejido, Ciudad de Murcia. Abrimos ronda en la Liga CB. Cambio de balón para ir a Murcia, Vitoria y Valencia. En Murcia, José Antonio. Tres minutos y cincuenta y nueve segundos para llegar al descanso. Por Alis, Murcia 35, el 2 alicante 38. Saludos, Carrusel. Al álbum de emociones de esta tarde añadimos la fotografía de Estebu Esarena. Minuto de silencio sepulcral, crespón negro a las camisetas de los jugadores y el gesto del club vitoriano que ha suspendido todos los actos de celebración del título de la Copa del Rey logrado por el Tau en Sevilla. Comenzó el partido 7-37 para el final del primer cuarto, Tau 2, Caja San Fernando 2. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes desde el pabellón de la Fuente de San Luis de Valencia donde una vez finalizados los actos previos de repulsa al terrorismo y de homenaje a las víctimas de los atentados del jueves ha comenzado ya el partido con una primera canasta triple de André Tarner, Pamesa Valencia 0, Fórum de Valladolid 3. La ronda de Carrusel Deportivo con el cupón de la once. De lunes a jueves el cupón diario, los viernes el cuponazo y los fines de semana el supercupón, el cupón de la once. El que todos los días toca. Me ha olvidado cerrar la ronda con el balonmano. ¿Cómo está la semifinal de la recopa? Partido de ida en Valladolid, J.A. Acaba de terminar, Paco. Dos van a ser los goles que se llevan los vallisoletanos de ventaja para el partido de vuelta. Concluyó el encuentro. Balonmano-Valladolid 34, Goretzny-Berenie 32. La vuelta al próximo domingo. Dos goles es lo que hay que defender. Mucha renta no es, pero bueno. Ahora sí, nos vamos al Bernabéu. El 31% de los chicos cree que ligaría más si tuviera más pelo. Dercos Aminexil no solo detiene la caída del cabello, sino que incrementa el número de cabellos en fase de crecimiento. Dercos Aminexil es el tratamiento anticaída número uno en Europa. Su eficacia, demostrada en centros hospitalarios, permite controlar la caída y mantener el cabello. Consulte a nuestro dermatólogo en el teléfono gratuito 900 211 125. De venta en farmacias. Vichy, la salud también está en la piel. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo. La espera ha concluido. Aquí está el nuevo Renault Master y con él llega el partido de la jornada. Nuevo Renault Master entre profesionales. ¡Dale, Manolo! Bueno, pues del partido de la jornada ya le hemos consumido cuatro minutos. Empate a cero en el marcador. Recordemos, entre el Real Madrid y el Zaragoza. Un Real Madrid que de momento es ahora él que recupera la pelota por mediación de Zinedine Zidane. Pelota en el círculo central. Levanta la cabeza Zidane. Va a jugar en corto. Lo hace para Portillo. Aguanta la bola Portillo. Va a buscar el apoyo de algún compañero en horizontal para Cambiaso. Apertura para Roberto Carlos. Terreno de joya del Real Madrid. Roberto Carlos va a invertir hacia la banda donde Zidane también quería pinchar. Toledo mete la pierna. Balón arriba. Pelea por ella. Adán y corre Michel. Corre Pavón. Va a llegar Pavón. Pon el pecho Pavón. La bola se va afuera. Recordemos Romero. ¿Quién juega en el Madrid? Con Iker Casillas en la portería. Línea de cuatro atrás. Salgado. Roberto Carlos en los laterales. Descansa Alguera. Juegan Pavón. Raúl Bravo. Pareja de centrales. En el medio centro para David Beckham. Y el cuchu cambiaso a la derecha. Juanfran a la izquierda. Sorari. Zinedine Zidane para enganchar. Javi Portillo. Delantero centro en punto de ataque. Galetti tiene la pelota. Quiere hacer un amago. Quiere llegar a la frontal. Juega la bola para Movilla. Movilla que vuelve a abrir atrás. Se escurre. Pegándole Poncio. El balón que quedaba muerto para Villa. Lo saca Pavón y Toledo que lo va a recuperar en el Zaragoza. ¿Quién ha puesto? Víctor Muñoz. Romero. Lainez en la portería. También línea de cuatro atrás. Con cuartero. Rebosio. Milito. Toledo. Doble pareja. Medio centro. Cuando la recupera David Beckham. Con Poncio. Movilla. Galetti. Cani. Dani. Villa. El balón que lo tiene precisamente. Cambiaso jugando. Asoma por banda izquierda. Roberto Carlos. Quiere progresar. Roberto Carlos. Milito anticipa. Recupera para el conjunto Maño. Y ya entrega banda brecha para el cuartero. Me quería preguntar a Poli y a Juan qué les parece la salinación. Las apuestas de Víctor y de Gairos. ¡Pero, Paco! ¡Peligro, peligro! Raúl Bravo y Villa buscaban la pelota. Balón que tocó finalmente. Casillas. ¿Cómo la ha controlado? Se la quita de en medio. Qué rápidos los tres, ¿eh? Porque la carrera de los dos de Raúl Bravo y Villa era perfecta. Y el control de Casillas que ha hecho y luego me la ha despejado. ¿A ti qué te parece, Poli, que guarde tres, cuatro jugadores? A mí me parece bastante lógico. A mí me parece muy lógico. A mí me parece que guardar ocho, que entonces se la pegan. No, pero tiene una mezcla bastante buena, hombre. Está Juan Frank, que es un futbolista que apunta muchas cosas, que evidentemente tiene que reivindicar eso que apunta. Y luego pues está Cambiaso, que me parece que es muy lógico le deduzcanse a Guti con los partidos que ha llevado. O sea, yo me parece que ha hecho un equilibrio bastante bueno. Y lógicamente, si tú quieres jugar en el Madrid, tienes que demostrar lo que está... Hombre, hay que plantearse, Poli, que de los seis galácticos que tiene el Madrid juegan tres. No, no, por eso te digo que hay un equilibrio bastante bueno y que si tú quieres jugar y ser titular en el Madrid, o por lo menos estar ahí como está haciendo Solari, tienes que demostrar en estos partidos que precisamente se puede contar contigo, ¿no? Y la alineación del Zaragoza, pues también me parece lógica, Juan. Para mí hoy por hoy se la juega más en Liga que en Copa del Zaragoza. A mí me parecen dos planteamientos muy realistas. Va a ser como al margen que tiene uno en Liga y, bueno, pues tratando de conservar a sus pesos pesados y sobre todo, pues en el caso de Raúl, con ese tobillo que está un poco tocado. Y en el Zaragoza, bueno, pues yo creo Víctor Muñoz, lo que ha puesto es todo lo que tiene o todo lo que a él le está dando buen resultado. ¡Cuidado, Villa, chuta! Detiene a la media vuelta Iker Casillas en lanzamiento del delantero asturiano del Zaragoza. Lo que a lo mejor no tendría que haber puesto es a Dani, ¿no? Porque estoy viendo que lleva un... Estaba lesionado, ¿no? Estaba super vendado, ¿eh? Estaba entre algodones, sí. A mí me ha parecido bien el reservar a Sabio con esos tobillos, ese tobillo, pues también muy castigado. Y yo no pensaba, ¿no? Pensaba que iba a haber Dani. Y pensaba que iba a haber por fin a Cani en su posición natural, que es la de media punta, que es un poco donde está jugando Dani. Pues mira, ahí está precisamente Cani. ¡Qué buena apertura hace en banda derecha para Galetti! ¡Galetti en el pico del área la quiere poner Galetti! ¡Toca en Roberto Carlos! ¡A la media vuelta vía! ¡Chuta! Era Dani Dani, perdón, el que chutó y la bola que se va a la esquina. ¡Córner a favor del Zaragoza! Además, yo creo que el Zaragoza ha salido muy bien. Ha salido presionándole arriba al Madrid. Y yo, además, estoy convencido que el Madrid tiene una mente pesta en el partido el miércoles, ¿eh? Porque el ritmo que le ha puesto el partido no es un ritmo como para ir a buscar el resultado desde el principio. Y la verdad que el Zaragoza lo está haciendo bastante bien. Roberto, como no jugó al otro día, debe tener tantas ganas. Estaba arriba y ha dejado un agujero para Galetti. Curiosamente no le ha hecho nadie la cobertura, ¿qué? Curiosamente... Espérate, espérate, espérate que va a sacar el córner Galetti, pelota arriba, remata también en el salto con mucha fuerza. Milito, mejor dicho Dani, tengo yo un día divino. Dani remató arriba y la bola que se va a la fuera. Estás como todos, Manolo, como todos. Milito, su primera comparecencia en el Bernabéu. No, no, Dani el que remató, ¿eh? No, no, te digo que Milito, que es su primera comparecencia en el Bernabéu. Ocho de partido, 0-0, Real Madrid-Zaragoza. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo con nuevo Renault Master entre profesionales. Renault Master cabe de todo lo que quieras meter, todo lo que necesites, todo lo que... Renón le ha dado la oportunidad a Ángel Gracia, delegado de campo del Tarrasa, de hacer unas declaraciones en una cuña deportiva. Nueva Renault Master, ahora con 5.000 euros de ahorro entre profesionales. Se entienden los perros, hombre. Tú prueba en el perro de tu casa, ya verás. Tú dale cualquier comida de perros, tú dale cualquier comida y verás como... Bueno, pues la comen porque hay que comerla. Claro. Como si a ti te dan una comida que no te gusta y tienes obligación de comerla. Bueno, pues hay que comerla porque hay que vivir. Pero como le des triple crown, es otra cosa. Es como si reviviesen los perros. Es como si reviviesen los perros. Oro, plata, bronce, estándar, la gama de alimentos triple crown, que te agradecerá el triple. Triple crown, exige el triple. A tu perro dale lo mejor. Lo que ellos quieren, que son inteligentes, de venta en clínicas veterinarias y tiendas especializadas. Triple crown, exige el tri-tri-triple. Ojo a la contra de Zaragoza, Manolo. Ahí está Dani jugando la pelota en apertura, en manda derecha para Galetti. Desdobla, cuartero, tiene la bola Galetti, quiere marcharse por dentro. Aguanta Galetti, vuelve a dejar la bola para que sea Dani el que pueda distribuir. Quería abrir en manda izquierda para Cani, no va a llegar Cani. Se marcha la bola, fuera, saque de manda a favor del Madrid. Perdona, el dolor ocupa nuestros corazones, España nunca se rinde. Son dos pancartas que se ven, no sé en qué lado del estadio. En el fondo sur, en el fondo sur. En el fondo sur. ¿Y hay más pancartas por el estadio o ya las han retirado? Las hay, pero son anónimas. Son de gente que ha venido aquí con pancartas para expresar individualmente su dolor por lo ocurrido. Pero esa es la más general, junto con esa bandera que te relataba antes Manolo, que sé que eres por negro. Y todo el Bernabéu aplaudiendo. Se han olvidado de nuevo por el fútbol para acordarse de las víctimas. Vamos al corner. Perdón, perdón. Digo Paco que hay que recordar que el presidente de una peña madridista... Espera, espera un momento. Zidane saca el corner. Balón que queda muerto para David Beckham. Va a chutar Beckham. Desde el suelo, Poncio ha salvado el remate del inglés. Y la bola que se queda nuevamente en los dominios de Juan Fran y falta de Poncio. Sí, muy clara. Qué mal control de Beckham, porque le había quedado a huevo para... No, lo que pasa es que se le ha ido un poquito el control y ya se le ha echado encima un jugador del Zaragoza rápidamente. Decía Romero que el presidente de una peña del Real Madrid, concretamente de la peña madridista de Rivas Bacia Madrid, ha sido una de las víctimas mortales del atentado del pasado jueves. Y ha habido una pancarta en el estadio Santiago Bernabéu, imagino, de la peña con la que normalmente disfrutaba en el estadio Santiago Bernabéu del fútbol. Beckham saca la falta. Ahora sí, tocó de cabeza Milito, el balón que vuelve nuevamente para el inglés. Mete la pierna Cani y hay corner a favor del Real Madrid. Por cierto, están muy enfadados los jugadores del Zaragoza con el juez de línea este. Por pitar faltas que no son. No sé, porque dicen que se tira Juanfran. No, pues la primera vez le dieron, ¿eh? No, pero ahora lo que le reclamaban José Francisco no era eso. Le reclamaban que anteriormente había hecho falta el Madrid a recuperar la pelota. Es lo que le estaban reclamando. Le decían la de antes, le decían la del pico, algo así. Y anteriormente la de Beca, la primera que pitaron, es que el juez de línea, verdad, que pito saque de banda, el árbitro concedió banda, mientras que fue atendido el futbolista, al final sacaron falta. Otro detalle más es que Raúl Bravo le ha dicho al árbitro, fíjate, fíjate que me están agarrando, fíjate que me están agarrando. No hemos dicho los ganadores que gracias a Adidas van a ver la final de la Copa, otro Madrid-Zaragoza, pero en Montjuic. Diez entradas daba Adidas, cinco entradas dobles. Los ganadores son José Luis Mainar Morcate de Zaragoza, Beatriz Fernández Barona de Madrid, Juan Carlos García Campos de Málaga, Francisco Requena Muñoz de Sabadell y Pedro Mateo García de Zaragoza. Para cada uno de ellos, una entrada doble gracias a Adidas. ¿Le pitaron fuera de juego a Portillo, José Francisco? Por muy poco, pero me parece que estaba adelantado. 12 de partido, 0-0 en el Bernabéu, sí, un poquito. Y cuando pidas tónica, acuérdate de que tienes criterio, pídela con nombre y apellidos, pídela como suena, tónica... Porque esta es la tónica, esta es la auténtica. Cuando pidas una tónica o cuando vayas a comprar tónica, no te olvides que te la den con nombre y apellidos, sola o en compañía de otros, esta es tu tónica. Tónica. Roba con cierta facilidad el Zaragoza, Manolo. Sí roba porque la verdad es que ellos están muy encima de los jugadores del Real Madrid, los jugadores del Real Madrid, que por cierto quieren meter un ritmo superior al que habitualmente hacen el equipo titular, porque creo que hay muchos jóvenes que me imagino que crean pelear y que están... Pero están también muy imprecisos y hace que el Zaragoza robe rápido, aunque ahora también es verdad que la contra ha salido de una anticipación sobre Zidane. Está el equipo como ha dicho Paco antes. Que está como está la gente, que no estás. Estás pero no estás. No, pues yo le veo al Madrid hasta un pelín más revolucionado, como dice Manolo. Yo le veo revolucionado porque piensa que Portillo, Juan, Fran, Solari, Cambiaso, Pavón, Raúl Bravo... Pero no está el equipo reposado, Manolo, no está el equipo tocando, porque en teoría con Cambiaso y Becan ahí en el centro del campo tú tienes que tener un poquito más la pelota, es otro tipo de juego al que tiene diferente de Guti, evidentemente, pero sin embargo no está teniendo la pelota en la línea donde la tiene que tener, ¿no? Y Zidane es el que más está apareciendo y más está recibiendo en la línea de tres cuartos, pero está perdiendo muchos balones. El Zaragoza, Juan, lo tiene clarísimo, ¿eh? Sí, yo creo que además lo que tiene que hacer es meterle... Quien tiene que meter la intensidad, independientemente de lo que estáis comentando, es el Zaragoza. Claro. Es decir, es el que más se juega y en el Madrid hasta es lógico que sus esfuerzos inicialmente no fueran máximos, aunque ese número de jugadores que habitualmente no está, pues querrá comerse el mundo hoy. Y eso es lo que puede hacer, yo creo, más la precipitación que modificar el estilo de juego del Madrid. Zidane abre la pelota, lo hace bien en banda derecha para Juanfran. Corre Juanfran, va a evitar que la pelota se vea por línea de fondo, tira enfrente a Toledo, se quiere marchar de él, entra en el área, le quería tirar el caño a Toledo, pero finalmente... Se ha equivocado. Una vez que eliminas al defensa, no hay que volverla a eliminar. Bueno, pero lo ha intentado. No, pero Pepe, si es que tiene cara a puerto, va a poner la pelota. Pero espera que le va a poner Becan, que la puede poner. Aguanta Becan, pico del área, quiere levantar fuera el juego de Michel. Becan estaba esperando a que Michel se saliera, que se saliera. No, y que Juanfran se quitara del medio para darle el paso, y como no le ha podido dar el pase por abajo, se lo ha tenido que inventar por arriba. No, pero es que estaba todo el rato Michel fuera de juego, me parece. Sí, sí, la está esperando ahí. Sí, sí, estaba fuera de juego, sí. Michel estaba fuera de juego y así lo marcó el colegiado Puentes Leira a instancias de su juez de línea. Será el Ainez, el encargado de golpear medio metro de la frontal del área. Ahí está el portero del equipo Maño, golpea al Ainez, lo hace fuerte, la bola que va, escorada hacia la izquierda del ataque del equipo del Zaragoza. Salta arriba Danila, va a buscar Movilla, peleaba con Juanfran, se queda al calvo con la pelota. Aguanta Movilla, da el cuero, va a jugar en horizontal. Tocaba mal de primera, Poncio recupera, cambia, solo toca la bola para Zidane. Zidane peleando con cuartero, el balón queda dividido, pero sale suelto para Zinedine Zidane. Tras el apoyo de Solari desdobla Roberto Carlos, que ya viene de atrás. Está convertido en extremo, vuelve a doblarle para Zinedine Zidane, aguanta Zidane. No hay fuera de juego, se la pone Roberto Carlos, el balón que lo peleaba el Zaragoza. Que ahí cerró bien, Juan. Lo hizo bien el Zaragoza, cuando presiona lo hace bien, ¿eh? Sí, sí, además, digamos que ahora empieza. Empieza a verse un poquito el proyecto de Víctor, lo que él quiere de sus jugadores, que lógicamente vienen con una costumbre, una dinámica muy distinta. Y yo creo que, bueno, pues que al Madrid todo el mundo sabe un poquito lo que hay que hacer, y todo el mundo se motiva mucho, y todo el mundo lo que hace es... Si al Madrid le quitan la pelota y arriba sufre... Cómo se le nota a Solari que está cogiendo partidos, ¿eh? Ya el otro día era el único que se soltaba a acompañar a Raúl en el ataque, y hoy es el que primero se ofrece siempre, ¿eh? Portillo es el que conduce, el que tira la pelota a la divisoria, jugando en horizontal para cambiar, asomar el balón dio Portillo. Y madre mía, Manolo, poco le va a perdonar ya el Bernabéu a Javi Portillo, ¿eh? Cada vez que toca el balón, run run, la ha tocado dos, ha perdido dos, y el Bernabéu de momento no está ni mucho menos apoyando la titularidad de Javi Portillo. Pero la culpa no es del chaval, ¿eh? No, evidentemente, evidentemente que no. Claro, es que es muy difícil salir en su situación y que haga las cosas que muchas veces... O sea, lo que pasa es que nos acostumbró mal. Cuidado que toca bien el Zaragoza, cuidado que toca bien el Zaragoza, bola que tiene el chaval. Villa abriendo para Poncio, Poncio se la puede dar a Cuartero, allí entrega el cuero para Cuartero, hay un buen desmarque de Villa dentro del área, aguanta Villa la pelota, la quiere poner atrás, Raúl Bravo y vista que haya peligro y Solari despeja, pero vuelve a recuperar Poncio para el equipo maño. Poncio girando, enfrente tiene a Zinedine Zidane, la quiere poner Poncio, cuidado, vuelve a haber un agujero, pero anticipó en esta ocasión Pavón y volvió a recuperar el balón a favor del Madrid. Bueno, digo que Portillo el hombre jugaba cinco minutos cada cinco partidos y marcaba un gol y entonces ahora, claro, como no lleva ese ritmo, parece que es el culpable. Ahora ya no suman ni los cinco minutos. No, pero exactamente, Manolo, y además tú sabes que un delantero vive del estado dinánimo y el chaval me imagino que no estará en condiciones como para salir y decir tengo la confianza absoluta de que voy a resolver esto, voy a meter un gol. Ojo a Roberto. Ahí está Roberto Carlos, volvió a tocar la pelota para Solari, levanta la cabeza Solari, la quiere poner a punto de penalti fuera del juego de Portillo. Era claro, estaba adelantado por Toledo, que era el hombre que cerraba y es balón, por tanto, para el Zaragoza. Va a haber concierto de líneas. 17 de partido y seguimos 0-0. Revive con As y Estrella Dan, las mejores películas de fútbol del cine español, con Zamora, Fernando Fernández Gómez, King Cosser, Gorostiza, Kubala, Kasen y, por supuesto, Di Stéfano. Una colección exclusiva, remasterizada digitalmente para los lectores de As. Ya en tu kiosco, la batalla del domingo, con Alfredo Di Stéfano, por solo 5,95 euros. ¡As! Nuevos tiempos, nuevas reglas. Dale, Manolo, le recuerdo que en 10 minutos, comparecencia de Aceves, el ministro de Interior. El balón que lo gana Michel Salgado, pelota que toca para Becker. Hoy Becker no tiene al lado a Guti, tiene que ponerse los galones de ser el que organiza y el que juega el fútbol en el Real Madrid. Curiosamente, Manolo, le está haciendo al Madrid de fuera a adentro, le está haciendo daño. Llegan muchos balones por dentro y con mucha facilidad los hombres de arriba del Zaragoza. Arriba, Casilla, golpeó fuerte con la pierna izquierda del balón que va a línea de 4. El equipo Maño, rebosio clava. Yo creo que falta de cine de incidad, que el árbitro no ha querido pitar. Sacó finalmente, Movilla, al balón, entregando para Cuartero. Se la quita de encima, Cuartero. Vuelve a pegar el pelotazo, Raúl Bravo gana en el salto. El balón va al pecho de Poncio, que abre en banda. Para que sea Galetti el que tiene la pelota, pisa el cuero. Galetti juega para Cuartero. Está entregando para Movilla, Movilla la divisoria de los dos campos. Sigue con el esférico, Movilla quiere tirar el desmarque de Dani. Llega Dani desde atrás. Michel Sale, Casillas bloca. Chocaron Pavón y Casillas, no pasa absolutamente nada. El balón que lo tiene ya el Madrid. Está Dani muy rápido, para estar de un periodo de inactividad tan largo. Sí, pero está dando cuenta. Ha ganado en carrera a los dos. El problema que tenía el Madrid ahora mismo, tanto Beckham como cambiar sonido los dos. A un balón casi a la línea del centro del campo. Y han dejado toda la espalda al descubierto. Cada vez que le meten un balón así, les coge la espalda siempre. Ahí está Roberto Carlos, que tira la pelota afuera. Dice el colegiado que saque de banda a favor del Madrid, porque Poncio le dio en la cara... Sí, ha pitado falta. Perdona, a favor de... ¿Ha pitado falta? Sí, sí, falta a favor del Madrid. Es que el juego lo ha parado Solari. Claro, Poncio le dio en la cara a Solari. Sí. Le ha dado en la cara a Poncio y a Solari. Solari no ha seguido, lo ha recuperado un jugador del Real Madrid. Y antes de que pitara falta al árbitro, lo ha tirado fuera. Y al ver que el jugador del Real Madrid ha tirado el balón fuera, ha pitado falta a Puentes Leira. Antes de que lo hiciera, sí. Pero entonces que ha dado la ley de la ventaja. Ha intentado dar la ley de la ventaja. Lo que pasa es que ha sido una ley de la ventaja muy larga, porque se ha parado Solari. Y cuando ya ha visto que Roberto Carlos no seguía y la iba a tirar de banda, entonces ha pitado la falta. Lo que hay que ver. Es Roberto Carlos el que va a golpear con la pierna izquierda. Ahí toma carrera el brasileño. A su lado está David Beckham. Beckham y Roberto Carlos. Roberto Carlos perpendicular al marco. Beckham horizontal a la portería. Les pega Roberto Carlos. ¡Fuera! ¡Uy! Ha tocado Lainez. Pues ha tocado, ¿no? Correcto. Saque de esquina, sí. Milito dice no, 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 pero cuando Lainez no dice no, 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 es que igual ha tocado. Ha debido ser córner porque lo que tú dices, Paco, Lainez ni protesta, ni mira, ni dice, ¿eh? ¿Has visto el gol de Henry hoy de falta? Sí. Está el dicho ese que nos sale. Veinte minutos de partido. Espera que va a sacar el córner Beckham, que puede ser peligroso. Suben ahora seis hombres del Madrid. Justo dentro del área. Tres esperando el rechace. Y el que la pone es Beckham. Buena rosca, buena rosca. Arriba la pelota queda muerta. Sale ya conduciendo Dani en la calle central. Tres para tres. Corre Dani, quiere abrir en banda izquierda. Lo hace para Cani. Se deja la pelota Cani atrás. Ya se rompe, por tanto, la contra del equipo Maño. Y además entrega mal Cani. Bola para Roberto. Es que Cani donde mejor juega es por detrás de los puntas, ¿verdad, Juan? Sí, sí, sí. Es un sitio natural. Lo que pasa es que volvemos al debate de siempre, ¿no? Oye, ¿por qué no le ponen tal? Bueno, lo importante es que un jugador con muchísimo futuro como es Cani esté jugando. Y como Víctor Muñoz considera que la baja de Sabio es importante y que no tiene otro hombre. Perdóname, todos un segundo. Son las 7 de la tarde y 53 minutos. Y entra con urgencia Javier Casal en este estudio. Javier. Sí, Paco. Tenemos una última hora. Noticia que la cadena SER lleva siguiendo durante toda la tarde. Operación policial contra el integrismo islámico en Madrid. ¿Qué datos tenemos, Javier Álvarez? Buenas tardes. La policía ha detenido a cinco presuntos sospechosos de los atentados del jueves. Según fuentes de la investigación, se trata de dos ciudadanos de nacionalidad hindú y tres ciudadanos de nacionalidad árabe. Al parecer, presuntamente vinculados con el aparato de logística desarrollado en Madrid para cometer los atentados. No son de la organización terrorista ETA, según nos confirman tanto fuentes judiciales como policiales, y sí están vinculados con el atentado. Además, podemos añadir que la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la procedencia y origen de la cinta de casete encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares. Según fuentes conocedoras de la investigación, la cinta tiene su origen en Egipto. Fue probablemente comprada en su capital y trasladada a esta España por uno de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Las fuentes consultadas confirman con este nuevo dato la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos y no por ETA. Sí, recordemos que la cadena SER ya apuntaba esta tarde que la principal línea de investigación de los servicios de inteligencia estaba centrada en grupos islámicos radicales, algo que desmentía poco después el director del Centro Nacional de Inteligencia, Jorge Descayar. Cinco detenidos, dos hindúes y tres árabes. Es la noticia de última hora y se espera que en seis minutos el ministro del Interior dé una rueda de prensa. Así que esa es la noticia importantísima de última hora que les han adelantado los servicios informativos de la SER. En el arranque de nuestro programa había algún oyente que nos reprochaba que no dijéramos el desmentido del CNI o del director del CNI en concreto. Pero instantes después nuestros compañeros se seguían ratificando en la información que fuentes de ese mismo CNI habían dado a la cadena SER de que la línea de investigación principal a un 99% era el terrorismo islámico. Cinco detenidos por los atentados del jueves, dos son hindúes y tres son árabes. Así que estamos esperando impacientemente esa rueda de prensa ya en el Ministerio del Interior. En cuanto los servicios informativos de la SER lo dispongan, estaremos con ellos. Entre tanto, y aunque no tenga ya ninguna trascendencia como no la está teniendo desde el principio, seguimos intentando acompañarles en esta jornada de reflexión con el fútbol, con el deporte en general, con un partido de segunda edición que no sé si entra en quien era, la verdad, ha terminado. No, el recreativo no. Paco, dime Manolo. Perdón que te diga, cuando habéis interrumpido el carrusel deportivo de la SER, pues hay muchísima gente en el fútbol que escucha la radio. Espera un momento, espera un momento que la quiere poner directamente fuera. Que escucha la radio y me imagino que muchísima gente de la que escucha la radio escucha la cadena SER. El Bernabéu se ha callado. Manolo, para que te hagas una idea, yo estoy aquí en uno de los vomitorios y la gente ha empezado a acercarse a los micrófonos de aquí de los inalámbricos preguntando qué habéis dicho, qué ha pasado, cinco detenidos, la gente está permanentemente informada y permanentemente pendiente de lo que pasa. Ha sido tremendo, o sea, el silencio que había parecía que se estaba escuchando aquí en el Bernabéu lo que nos estaba contando nuestro compañero Javier Casal. Todo el mundo estaba en silencio, el balón estaba rodando, los futbolistas iban detrás de la pelota, pero parecía que nadie miraba lo que ocurría allá abajo. Bueno, pues insisto, la información es cinco detenidos por los atentados del jueves, dos son hindúes, tres son árabes. Decíamos que teníamos un final de segunda división en Huelva, el recreativo Getafe, Manolo. Efectivamente, terminó el partido donde lo que menos importaba en el día de hoy era evidentemente el fútbol. El Recre venció con toda justicia a un Getafe que, bueno, tuvo sus ocasiones pero no supo definir en los metros finales. El mejor del Recre, sin duda alguna. El nigeriano Uche, el mejor del Getafe, se lo vamos a dar a Michel. El colegiado Martínez Franco, regular, unas 10.000 personas se dieron cita aquí en el Estadio Colombino en un día un tanto especial porque desde este punto del sur de España estamos con el dolor de la gente de Madrid. Gracias, Manolo. 40 puntos tiene ahora el Recreativo de Huelva, se acerca al Getafe que está cuarto con 42. Se estaría alejando el Getafe así de la zona de ascenso a primera división. Buscamos al triunfador español del año con la V de victoria, con la V de veterano. ¿Quién será el ganador? Fernando Alonso, Gasol, Ferrero, Raúl. Todos tienen carácter para ganar el trofeo todo un veterano 2004. Ayúdanos a elegirlo. Si tienes más de 18 años, déjanos tu voto en el 902-11-83-72. 902-11-83-72. O en la web cadenaser.com. Y podrás entrar en el sorteo de un viaje para dos personas a Lisboa con todo pagado para la final de la Eurocopa de Portugal con veterano, el brandy auténtico de Bodegas Osborne. Veterano, el del toro. Bueno, pues aunque sin acierto al final, el partido está teniendo ritmo y llegadas peligrosas de Manolo. Sí, ahora mismo Portillo ha tenido la oportunidad de adelantar al Real Madrid. Un balón que quedó muerto, no había fuera de juego porque se había quedado enganchado Milito. Portillo que quiso encarar cuando estaba más o menos en la frontal del área. Intentó un disparo suave sorprendiendo a Lainez. No se dibujaba la vaselina o el tiro colocado, pero yo creo que esa vaselina aquel era lo que intentaba. Le salió a media y Lainez con algún problemilla pudo detener el tiro del delantero del Madrid. Pero en esta ocasión se ve la confianza de un jugador, Manolo, porque a este futbolista que todos le conocemos se hubiera querido meter hasta adentro. Sin embargo, ha optado por, en teoría, lo que parece... Y tenía opción, Poli, de correr hasta la portería. Sí, sí, supera más solo. Lo que pasa es que él ahora mismo está con la desconfianza lógica de un delantero que no tiene oportunidades. Arriba la bola que va. Toledo deja pasar el balón, lo controla Milito. Toca finalmente. Juanfran, yo creo que ha tocado clarísimo, ¿no? Sí, parecía. Bueno, pues el árbitro da saque de banda. El juez de línea otra vez. Da saque de banda a favor del Zaragoza. Bola que tiene Portillo. Ahí tiene el cuero Portillo protegiendo el esférico Portillo. Pide el apoyo de algún compañero. Llega Becander atrás, que es el que recibe en horizontal tocando para el cucho Cambiaso. Cambiaso deja para Zinedine Zidane. Uy, lo que le ha metido cuartero por detrás a Zidane. Pelota para Roberto Carlos, el que más ganas tiene. Aunque al final pierde la pelota. Ahora el conjunto del Zaragoza y Slainer, que se quita el balón de en medio. Juan, señor, el Zaragoza ha ido poco a poco cediendo campo, ¿eh? Sí, sí. Y además, bueno, el Madrid ha gozado, yo creo, de tres oportunidades muy claras. Aparte de esta de Portillo, el Becán, que no ha estado... Espera, 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 que asoma Roberto Carlos por detrás. Desdobla por línea de fondo. Tira la maga o frena la pelota. La pone el punto penalti. Juanfran pone el pecho. Rápido, Milito. Que pase la metida. Además, la ha visto y se la ha puesto, ¿eh? Se la ha tenido que poner con el exterior. Roberto Carlos a Juanfran en el punto penalti porque sabía que era la manera de que llegara más rápido, claro. Y cómo se nota que Juanfran no es un rematador, ¿eh? No es un delantero centro, ¿eh? No, no. La ha querido colocar, bajar con el pecho. Claro, no ha querido esperarla para dar de cabeza o empalmarla. Bueno, ahí Zidane engancha a Zidane, que levanta el pie izquierdo hasta las nubes. Bueno, 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 bueno. Fuera el juego de Juanfran. Parece muy claro. De cuatro, de cuatro. Juanfran con la pelota. La pone Juanfran. Portillo remata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Madrid! ¡Gol de Portillo! Se la pusieron desde la derecha. Y Portillo de cabeza picando el balón hacia abajo. Marcó el primero del Madrid. Marca Portillo. Marca el Madrid. Portillo picando hacia abajo. Anota el 1-0. 28. Primera parte. Real Madrid 1-0. Zaragoza 0. Es lo que dice Pedro Martín. Si Portillo.